Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a nuestro canal de noticias, donde te traemos las últimas novedades del mundo político y social. Esta semana, la Casa Blanca ha publicado un informe que está dando mucho de qué hablar. Según el informe, el presidente Joe Biden está permitiendo que los juicios de Donald Trump sean el centro de atención, mientras él mismo pasa otra semana de errores verbales y declaraciones forzadas. En los eventos en Washington y Mississippi, Biden ha protagonizado una serie de momentos incómodos. En uno de ellos, comenzó hablando sobre helados. En otro momento, hizo un comentario exagerado en el que declaraba un día de visibilidad persona trans, afirmando que las personas trans dan forma al alma de nuestra nación. Y para terminar, se equivocó en el nombre de la ciudad de Mississippi que visitó, llamado la Rolling Stone. El presidente Joe Biden estableció un récord histórico de sordera y falta de compasión esta semana. En una declaración en East Room después del terrible incidente que hubo en Nashville, Biden bromeó diciendo que solo estaba allí porque la gente le había dicho que habría helado. Tres días después, proclamó que los estadounidenses persona trans dan forma al alma de nuestra nación. El porcentaje de personas en los EU que son persona trans es de alrededor del 0,5%. Son demasiado pocos para dar forma a algo que no sea la política de Biden. Mientras tanto, los problemas legales de Donald Trump continúan acaparando titulares. Y aunque Biden ha intentado centrar su atención en otros asuntos, parece que la sombra de Trump sigue persiguiendo. Este informe ha generado una gran polémica y ha sido compartido en redes sociales en todo el mundo. Muchos se preguntan si Biden realmente está haciendo lo suficiente para enfrentar los desafíos de su mandato, o si está permitiendo que las distracciones de Trump lo mantengan alejado de los problemas reales del país. ¿Qué opinas tú sobre este informe? ¿Crees que Biden está haciendo lo correcto al dejar que los juicios de Trump ocupen el centro de atención? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de todas las noticias importantes del momento. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.